Y el vicepresidente de la república salió al paso de las críticas a la propuesta de reforma al sistema de pensiones presentada por el gobierno en vista a que no se ha conocido a profundidad para que se rechace de entrada por cientos de grupos de poder. El vicegobernante de la nación fue enfático con la prensa respecto a los temores infundados sobre que los ahorros de los trabajadores están en peligro con la reforma de pensiones presentada por el ejecutivo. Nadie se está llevando los ahorros que son nuestros ahorros, los ahorros personales que cada uno de nosotros hacemos como manda la ley que se construye a través de una estructura de 13% y una parte la ponen las empresas y otra los trabajadores. En ese sentido, así como hasta ahora se ha hecho tanto en lo público como en el privado, siempre se debe cuidar de la mejor manera ese sistema de ahorros. El funcionario pidió mayor responsabilidad a los detectores de la propuesta, ya que se dedican a criticar sin presentar alternativas a un problema complejo y que fue heredado por gobiernos de arena, que al momento de autorizar la privatización existía ya una deuda de 7.300 millones de dólares, que casi dos décadas después se ha triplicado y el Estado contrae más deuda para pagarlo. Cuando se hizo la reforma, no se le dejó ningún tipo de soporte económico a todo el historial. Cuando se conoce el estudio actuarial, usted se da cuenta que cuando se hace la reforma, se hace como una especie de punto y aparte y nadie dijo cómo se iban a pagar todas las pensiones que ya estaban en marcha, que estaban a punto ya de oficializarse y lógicamente el Estado que las paga, las pensiones mínimas, no recibe absolutamente ningún 5 de contraparte y eso es lo que se ha convertido en un verdadero problema de más de 600 millones al año. El funcionario también criticó la actuación de grupos de poder que recurren a campañas mediáticas de terror para confundir a la ciudadanía y sobre todo mentir sin que haya alguien que se responsabilice del contenido difundido. No es constructivo, segundo no es transparente, tercero no es serio, campañas de ese tipo y tarde o temprano se va a saber quién la financió o quién la está financiando, es una cuestión de tiempo. Pero el llamado que hemos hecho nosotros es desmontar ese tipo de campañas. Hay formas en un proceso democrático como el nuestro, hay formas en una sociedad democrática como la nuestra para expresar diferencia o distanciamiento de un proyecto, de una iniciativa. Por lo tanto hay que hacerlo de esa manera, si pedimos que exista institucionalidad, aquellos que piden institucionalidad son los primeros que tienen que respetar el principio de institucionalidad. El tema de pensiones es un problema serio que requiere dejar de lado el interés particular o político, afirmó Ortiz, quien llamó a todos los sectores a unirse como país para salir de este hoyo fiscal heredado sin afectar las pensiones de los jubilados y que las mismas sean vitalicias, es decir, hasta que las personas mueran.